Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Soy Leidy y aquí les dejo una idea del último minuto para que ustedes puedan celebrar su fiesta del día de San Valentín con todos sus niños. Vamos a mostrarles lo que mañana vamos a estar haciendo. Este papel me costó $7.99 en la tienda Lakeshore y todos estos materiales los compré de la tienda Dollar Tree. Aquí, Target, como ustedes ven, estoy usando los Lido Mini Razers y también estas monedas fue de la tienda Dollar Tree. Los botones luego agarré de Amazon y lo único que los niños tienen que hacer es poner alrededor, como ven acá. Simplemente le dices que lo formen el corazón usando los botones y así sucesivamente. De la misma manera agarramos los borradores y cada uno tiene un nuevo vocabulario y así los niños también pueden leerlo. Como ven, es algo muy divertido, que no te va a costar mucho. Y por último, tenemos aquí las letras donde los niños van a buscar, identificar y también van a buscar la letra que corresponde. Estos corazones los compré de la tienda Dollar Tree hace muchos años atrás y a veces no sabía qué hacer con estos, pero creo que este juego. Es único y a la misma vez les ayuda a reconocer, en este caso, las letras mayúsculas. Y así luego los niños buscan las otras letras. Y hay diferentes letras acá, como ven. Es algo que no te va a costar mucho, tal vez 10 dólares lo máximo. Y por último, a ver, Ariana, quiero ver tu bracelet. También estamos haciendo, estamos usando el pipes, no sé cómo se dice esto en español. Los bracelets. Y es algo que puedes hacer así con los niños. Lo único que tienes que hacer es cortar en pedacitos. Y luego amarrarlos aquí. Y también tenemos aquí los, tenemos aquí también los collares. Y miren qué bonito luce. Y es algo que se puede hacer rápido. Lo único que tenemos que usar es los popotes o no sé cómo ustedes lo llaman. Los strass de papel. Y dice, corta esto en pedacito y luego usamos un pedazo de lana o de hilo. Y dale a tu tío que estoy haciendo un video, please. Y eso sería todo. Bueno, ¿qué opinan? Bueno, si ustedes tienen algunas otras ideas, me gustaría que por favor que lo compartan aquí en el chat para poder verlo. Para que otras proveedoras. Bueno, estamos también mañana vamos a tener cupcakes. Vamos a tener algunos juegos con nuestra mesa sensorial. Y estamos invitando a los padres para que ellos también puedan participar. Recuerden que es muy importante que los padres participen. Y así ellos saben el trabajo hermoso que haces. Y eso sería todo. Entonces, es un video corto. Pero quería compartir con todas ustedes para que así tengan ideas para el día de mañana. Bueno, chicas, cuídense mucho. Y no se olviden de poner tus ideas aquí abajito. Gracias por mirar este video. Y hasta pronto. Gracias por ver el video.